A esta hora reponemos para ustedes las declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofrecidas en horas de la mañana de este lunes, declaraciones importantes. Veamos. Amigos de la prensa y público que me acompaña, como pueden observar, estoy acá como Fiscal General de la República, acompañado en pleno de los miembros del Poder Ciudadano. A mi mano derecha está el recién designado Defensor del Pueblo, Licenciado Alfredo Ruiz, y por supuesto también el ciudadano Contralor General de la República, Doctor Manuel Galindo. Por lo tanto, esta es una comparecencia con los amigos de la prensa, no solamente del ciudadano Fiscal General de la República, sino también de los miembros del Poder Ciudadano, brindando el apoyo institucional a esta nueva función que hemos asumido con el mayor grado de responsabilidad en la búsqueda del equilibrio, como lo dijimos el día sábado, cuando fuimos juramentados, para promover la justicia con equidad, los derechos humanos, y hacer un gran esfuerzo, aportar un grano de arena para restablecer la paz ciudadana. Por lo tanto, pues, a escasos días de, o yo diría horas, de haber sido designado Fiscal General de la República por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, hemos querido, y creo que es importante hablarle al país, a la comunidad nacional, internacional, un poco de lo que avizoramos debe ser la función del Ministerio Público en esta nueva etapa. Debo de entrada decir que aquellas amenazas, aquellos vaticinios que de forma escandalosa, yo diría muchas veces insólitas, indecorosas, se hicieron de, que supuestamente en función de cómo concluiría el antejuicio de mérito a la ciudadana exfiscal, los empleados del Ministerio Público se declararían en rebelión, se declararían en desobediencia, en desacato, en función de quién fuese el que asumiría el cargo, debo decir que todos esos vaticinios quedaron prácticamente en la nada y en la mentira, como se solía mucho trabajar en el pasado en esta institución en torno a hechos desde simples hasta trascendentes. debo decir que más bien tanto empleados de este edificio como jefes de departamento, directores de línea e inclusive lo debo decir fiscales superiores de todos los estados sin excepción desde el más humilde portero al más digamos calificado titular han tenido a bien ponerse la orden en el entendido que esta etapa en base al mandato y a la orden que dio la Asamblea Nacional Constituyente de reestructuración del Ministerio Público es para mejorar es para avanzar es para devolver la majestad la credibilidad a esta institución lamentablemente perdida en los últimos tiempos por lo tanto mis primeras palabras tienen que ser así agradecer pues esa buena disposición que he encontrado de todos los trabajadores venezolanas y venezolanas de esta institución que interpretan y entienden vamos hacia una etapa positiva diferente en esta institución clave para la democracia venezolana es lo primero que debo decir en segundo lugar también hablar recordar nuevamente yo creo que esto lo vamos a tener que hacer muy a menudo tanto a la comunidad nacional e internacional de por qué estamos aquí porque ha sido Taregui Lanzar designado Fiscal General de la República esto no fue un hecho fortuito no fue un hecho casual se debió en primer lugar a la conclusión de un antejuicio de mérito emprendido en contra la ciudadana exfiscal en razón de una denuncia que fue interpuesta ante el máximo tribunal del país el Tribunal Supremo de Justicia como referente inmediato tengo que recordar la audiencia del 4 de julio donde por cierto estuvimos todos los convocados menos una la ciudadana exfiscal que optó por no asistir yo siempre he dicho que el que no la debe no la teme sin embargo su ausencia fue suplida por un defensor público que asumió sus alegatos y fueron conocidos por el país aquel día tanto el ciudadano contralor general como mi persona en aquel momento en mi condición de defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano al igual que el diputado Pedro Carreño tuvimos a bien mostrarle a toda Venezuela y a la comunidad internacional una serie de elementos probatorios que fueron consignados por escrito a el Tribunal Supremo de Justicia para sustentar como en efecto se hizo un cúmulo probatorio que finalmente concluyó en la calificación de faltas graves e inexcusables violatorias a la ética y la moral pública cometidas por la ciudadana exfiscal basado en que en un hecho donde ella misma propició su definitivo desenlace puesto que de manera insólita presentó días previos a esa audiencia obviamente una serie de acusaciones y denuncias en contra de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia calificándolo con los peores dicterios para resumir brevemente explicando dichos calificativos algunas veces rayando en la obscenidad de que los mismos estaban allí de manera irrita inconstitucional ilegal entre otras entre otros calificativos porque todo el procedimiento estaba viciado en unidad en tanto primero y fue la gran mentira primera ella como exfiscal no había sido convocada para la reunión donde se eligieron dichos magistrados y magistradas o se hizo la preselección nosotros mostramos las pruebas originales con el sello cotejado luego por cierto por el 6CPC en donde efectivamente si había sido convocada por nosotros para una reunión el día 16 de diciembre del año 2015 una reunión cuyo punto único era y fue la preselección de los magistrados y magistradas que iban a ser seleccionados finalmente por la asamblea nacional entonces esa primera gran mentira fue desmontada por nosotros cuando mostramos efectivamente las pruebas de la convocatoria porque por escrito incluso a mano la ciudadana el fiscal llegó a decir que nunca había sido convocada por quien para el momento era presidente de la zona yo creo que no hay prueba más grande para desmontar la mentira que la propia convocatoria que mostramos ante la opinión pública que dejamos consignada en fotocopia y que luego fue cotejada el sello de recibido por el 6CPC en base a lo que solicitamos posteriormente también en esa audiencia nosotros mostramos los originales del acta de una reunión que se realizó el día 21 de enero del año 2016 con el libro de actas manuscrito respectivo donde se dio cuenta de la lectura de la lectura esto es muy importante recordarlo de la sesión de ese 16 de diciembre del año 2015 cuyo punto único era y fue la preselección de los magistrados y de los magistrados a pesar de que la ciudadana es fiscal asistió y fue convocada a esa reunión del 16 de diciembre dos testigos hacen plena prueba y dos testigos principales nada más y nada menos del consejo moral republicano que está conformado solo por tres miembros la secretaria cumple papel administrativo dimos cuenta que efectivamente la reunión no solo se dio empezó a las 2 de la tarde terminó en horas de la noche con proposiciones hechas por la ciudadana de fiscal incluso recomendaciones objeciones etcétera y esa lectura de esa reunión de lo que ocurrió en esa reunión se hizo en esa sesión del 21 de enero del año 2016 ¿qué ocurrió allí? que la ciudadana ex fiscal firmó sin ningún problema ¿verdad? el acta de esa reunión del 21 de enero del año 2016 y también por supuesto el manuscrito del libro de acta como lo mostramos ante la opinión pública ustedes saben que si en pleno derecho un funcionario de alto nivel o incluso en alguna compañía voy más allá en un consejo comunal una asociación de vecinos en un club etcétera cuando se levanta un acta y alguien no está de acuerdo en el contenido de la misma la objeta ¿cómo la objeta? por escrito a través de lo que pudiese llamarse un voto razonado que pudiera hacerse aparte o a pie de página como se observará ni en las actas de la reunión del 16 de diciembre del año 2015 ni en la del 21 de enero del año 2016 hubo ni por escrito aparte con un documento ni a pie de página de ambas actas ni por señas ni de ninguna forma obvención alguna por parte de la ciudadana exfiscal en torno a la preselección de magistrados y magistradas al TCJ que luego fueron electos y elegidos escogidos por la asamblea nacional en ese mismo diciembre del año 2015 entonces ¿cómo puede entenderse que quien ostenta el cargo de fiscal general de la república para el año 2015 esperase año y medio año y medio 18 meses para luego de manera insólita escandalosa decir las mentiras a las cuales he hecho referencia y que obviamente concluyeron en una violación expresa a la ley orgánica del pueblo ciudadano una violación expresa a la constitución de la república bolivariana de Venezuela una violación expresa a la ley orgánica del ministerio público esas violaciones que tipificadas como atropello a la ética y a la moral por parte de un alto funcionario tienen un desenlace no se puede de manera impúdica de manera premeditada de manera exprofeso dañar buscar dañar porque ahí hubo varios intentos a varias bandas en primer lugar de forma totalmente antiética ir al tribunal supremo de justicia a mentir para dañar al consejo moral republicano porque cuando usted dice no me convocaron se hizo a mis espaldas la preselección de los magistrados de los cuales no estoy de acuerdo en su designación cuando usted fue convocada estuvo de acuerdo no emitió votos por escrito en contra ni abstención ni inhibición de ninguna manera tuvo la oportunidad el 21 de enero del año 2016 de hacerlo tampoco lo hizo y de pronto se aparece 18 meses después a pedir la destitución de esos magistrados a calificarlos a ofenderlos pero también a ofender al poder ciudadano eso no puede ocurrir de manera impune sin que haya un desenlace eso es imposible ¿qué hubiese ocurrido si eso hubiese pasado en los términos que explico en Colombia? ¿qué hubiese hecho los jefes de poderes públicos en Colombia? ¿cuál hubiera sido la actitud del jefe de Estado colombiano? yo estoy seguro que para nada fuese la que hoy está exponiendo como tampoco ¿qué hubiese ocurrido si el fiscal general de México comete las faltas graves a las que he hecho referencia ofendiendo a los demás poderes públicos con fines inconfesables? ¿qué hubiese ocurrido donde de manera clara y de forma cinematográfica de manera pública hubiese mentido ante el máximo tribunal de esa nación? es más voy más allá ¿qué hubiese ocurrido si el fiscal general de los Estados Unidos hubiese cometido eso que cometió la exfiscal general de la República para dañar creyendo que iba a tener una inmunidad sempiterna a sus colegas del Poder Ciudadano llamándolos prácticamente colocándolos al escarnio para salvar entre comillas una imagen que hoy quedará para la historia ser juzgada la manera como pudimos ver salió del Ministerio Público el pasado sábado no me voy a referir como es mi estilo jamás en términos personales contra nadie solo estoy aquí haciendo un resumen muy apretado de por qué ocurrió estos eventos que culminaron con la suspensión por parte del TCJ de la ciudad exfiscal y la remoción por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de dicha exfuncionaria por las faltas graves cometidas violatorias a la ética y la moral pública en base a lo que establece la ley orgánica del Poder Ciudadano la ley orgánica del Ministerio Público y la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela eso está para la historia quedará para la historia y por eso nuestro deber en este caso como Poder Ciudadano y de mi persona como Fiscal General recientemente designado insistir en la gravedad de los hechos que terminaron repito con el desenlace que ya es dominio de la opinión pública disfrazar todo esto que estoy diciendo con puestas en escena que poco a poco se han ido desmontando de manera terrible porque la mentira no puede caminar más de dos pasos y cuando se reincide en la mentira una y otra vez ya estamos hablando no de la mentira estamos hablando de la mitomanía es una situación un poco más grave porque tú no puedes para buscar preservar entre comillas en función de intereses que no tengo porque en esta tarde en este día explicar tu futuro dañar y poner en peligro la democracia y querer pasarle por encima a todos tus colegas tanto del pueblo ciudadano como de un poder al cual estás obligado y obligada como principio de cooperación entre poderes públicos trabajar de manera unida en función de qué de la paz ciudadana yo debo decir que que todos estos elementos estas mentiras esta calificación de falta grave esta escandalosa y reincidente como pudimos ver intentos una y otra vez a través de declaraciones cada una más graves que otras como ciudadano venezolano estoy convencido esa actitud que tuvo la ciudadana es fiscal atentaron contra la paz de la república no me cabe la menor duda desde la primera declaración del 31 de marzo del presente año hasta la más reciente que dio antes de convertirse en el fiscal general durante los meses de abril mayo junio julio agosto estoy totalmente convencido tengo la plena convicción como la tienen millones de venezolanos cada declaración una tras otra incitada incitada no sé por quién o por cuáles intereses no sólo le causaron un grave daño a la institucionalidad democrática sino colocaron en peligro en muy grave peligro la paz ciudadana porque las declaraciones estuvieron también fueron acompañadas por una serie de acciones acciones que tienen esta dicotomía una acción que se convirtió en la omisión en la inacción porque de pronto este ministerio público frente a una ola de acciones muy violentas fomentadas y promovidas yo no voy a decir porque mi posición es clara ustedes vieron el discurso que dimos al momento de juramentarnos y ser designados fiscal general de la república nosotros estamos convencidos como parte del estado venezolano el defensor del pueblo que me acompaña Alfredo Ruiz que viene de una larga trayectoria más de 30 años de lucha en los derechos humanos como militante de base como activista conocido fuera y dentro del país hasta alcanzar este cargo de defensor del pueblo porque ustedes saben que la ley orgánica de la defensor del pueblo así lo establece se llegó a decir de manera tragicómica que Tareguilán sabe hacer acusador y defensor que yo iba a ser fiscal general de la república defensor del pueblo incluso ya con la designación de Alfredo han seguido diciéndolo algo realmente bochornoso por quienes promueven este tipo de distorsiones y el ciudadano contralor general de la república Manuel Galindo también de amplia trayectoria como profesor en derecho etcétera dan fe de que efectivamente lo que pudimos observar y ver es que cada vez que un agente del estado ha cometido una violación a derechos humanos la posición del estado venezolano es cero impunidad es que quienes cometan siendo funcionarios policiales de seguridad civiles o militares vinculados a este tipo de procedimientos de contención de orden público que cometan violaciones a derechos humanos a diferencia del pasado de lo que ocurría o que ocurría aquí en los años 60, 70, 80 y 90 y de esa experiencia puedo dar testimonio a partir de nuestra militancia iniciática en el año 77 en comité de base de derechos humanos hasta hace poco simple y llanamente en esas décadas yo diría que el 1 o el 2 o el 3% de los casos de violaciones de derechos humanos tenían un desenlace con sanción a quienes cometieron esos hechos y eran los casos tal vez más yo diría muchas veces selectivos porque ni la masacre de Cantabria ni la de Yumare ni la del Amparo ni la del Caracaso ni los asesinatos a grandes dirigentes reconocidos de la izquierda como Alberto Lovera Jorge Rodríguez para nombrar unos pocos son muchos una larga lista de miles y miles Fabricio Ojeda recuerden a ver cuál policía cuál militar fue preso por eso los desaparecidos de los años 60, 70, 80 y 90 los estudiantes acribillados en las calles cuántos casos de detenciones arbitrarias que se sumaron decenas de miles en esa época la impunidad no sólo más absoluta sino la aplicación de la fórmula de terrorismo de Estado por eso quiero recordar que estos actos de violencia que se iniciaron a partir del mes de abril donde de manera individualizada agentes del Estado cometieron estas violaciones a derechos humanos y la Defensoría del Pueblo jugó ahí un papel estelar y lo va a seguir jugando y ahora la Fiscalía se suma a ello casos como esos no quedarán impunes y las víctimas para nosotros no serán de primera segunda o de tercera pero yo dije y lo repito que eso no son las únicas víctimas de la violencia ¿qué hizo el Ministerio Público por ejemplo para castigar de manera ejemplar los delitos de odio? yo he explicado que no es que estos son delitos de odio y los otros son delitos de amor no es que los delitos de odio en base a los grupos de trabajo de Naciones Unidas son aquellos que se tipifican cuando una turba una horda agrupada en banda homicida persigue hasta matar a un ciudadano o ciudadana por ser este o esta miembro de una tendencia política ideológica supóngase usted en el caso venezolano han ocurrido pro gubernamental por su tendencia religiosa por su tendencia de clase incluso hasta por su género en este caso ha ocurrido en algunos países que el género femenino en sociedades opresivas muchas mujeres han sido ¿verdad? linchadas golpeadas por el solo hecho de ser mujeres esos crímenes tienen el nombre de crímenes de odio de pronto entre abril mayo junio julio y parte de agosto esto ha ocurrido y se ha propagado en Venezuela la defensoría del pueblo tiene contabilizadas 6 muertos por delitos de odio y aproximadamente 30 heridos personas que han sido brutalmente asesinadas quemadas vivas golpeadas acuchilladas pateadas saheridas humilladas de palabras ¿saben qué? frente a estos casos el ministerio público entre los meses que he hecho referencia actuó con impunidad para favorecer estos casos de crímenes de odio es más nunca pudimos escuchar que tipificaran así estos delitos terribles sino más bien tenemos denuncias de familiares de víctimas de delitos de odio que nos han dicho de manera expresa que el ministerio público nunca los atendió en estos casos incluso en algunos como el de Orlando Figuera hay severos cuestionamientos que me reservo por ahora en base a lo que testimonio de la señora madre de Orlando Figuera hay gente que de esto quiere hacer una especie de darle una no atención de vida no atender eso tomarlo como algo banal ustedes por ejemplo recientemente vieron como la rectora Socorro Hernández que acostumbra a ir a un supermercado cerca de su casa durante años según ella me dijo fue asediada por un grupo de personas que comienzan primero a gritar pero ustedes saben que de allí a golpear y por qué no herir mortalmente a alguien hay un paso y las personas lo hacen con la cara descubierta con toda la impunidad ¿por qué? porque no ha habido justicia porque se ha permitido que eso ocurra y nosotros hemos llegado aquí para que en esos casos como en las violaciones a derechos humanos como en los delitos comunes como en los delitos contra la cosa pública o cualquier otro haya justicia con equidad con equilibrio y obviamente pudimos observar como durante todos estos meses el ministerio público actuó de manera autista sobre muchísimos casos más bien la vocería del ministerio público lo voy a decir nuevamente con toda la responsabilidad fue cómplice de la violencia quedará registrado la historia hay autores materiales como no pero de los principales autores intelectuales de estos más de 100 muertos y miles de heridos estos meses de abril, mayo, junio, julio y agosto quedará la actuación impune premeditada del ministerio público para prácticamente sumir este país en una situación de guerra y yo voy más allá y lo dije en la audiencia del 4 de julio y lo ratifico hoy pareciera que se jugó a crear tal situación de caos en función de la inacción de la impunidad y esa escalada violenta cada vez que veíamos a la fiscal pareciera que en vez de apaciguar al país era echarle leña al fuego cuando el país buscaba un punto de concordia de reencuentro aparecía la ciudadana fiscal para prácticamente prender de sangre de gasolina al país y se daba luego de una declaración acciones violentas con muertos y con heridos que fue premeditado no lo sé que fue de manera directa no lo sé pero lo que pudimos observar es que eso ocurrió así a partir del 31 de marzo de este año 2017 es más les doy un dato delicado la oficina de atención a la víctima estuvo prácticamente y esto es increíble dicho por los propios funcionarios que me lo han reportado estuvo cerrada durante más de 30 días casi mes y medio cerrada ¿cómo puede ser eso posible? ¿cómo tú vas a cerrar al público sino de manera solamente selectiva atender los casos que tienen que ver con víctimas de violencia? y tengo las pruebas porque efectivamente repito otra mentira que se dijo de manera mitómana era que bueno aquí se atrencherarían a sangre y fuego que aquí quienes llegarían nos iban a recibir a plomo como diría el padre del terrorismo de Estado Rómulo Betancur cuando hablaba de de la democracia él decía y está en su discurso quienes supuestamente protesten y y hagan manifestaciones él decía no los vamos a recibir con sempertinas y con fetis sino a plomo bueno aquí hubo la amenaza de quienes fuésemos designados en este caso me tocó a mí fiscal general de la república y vamos a ser recibidos a plomo aquí había en el último piso un dispositivo se hizo en días pasados producto de toda esa puesta en escena sin bufonesca colocaron muebles sillas informando de que iba a haber un asalto por helicóptero gente armada inclusive el día sábado cuando ya es era noticia de la conclusión del antejuicio de mérito que dio como punto final la remoción de la ciudadana es fiscal aquí quedaron unos hombres armados y están los videos en el despacho en los alrededores del despacho tan valientes fueron que cuando escucharon nuestro discurso de la juramentación salieron huyendo y se vio por unos pasadizos lo que quiero decir que aquí finalmente todo ha transcurrido de manera cívica calma y es un también un mensaje que le doy a todos los trabajadores y trabajadoras del ministerio público independientemente que aquí va a venir una reestructuración lógica yo me he encontrado aquí con algo increíble como se puede trabajar con casi 50 direcciones explíquenme ustedes eso explíquenme hay 6 direcciones generales ok pero cuando usted ve eso parece un pulpo ¿no? bajando 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 llegan a casi 60 direcciones ¿qué es eso? ¿qué fin era ese? yo me imagino como serán entonces los estados si eso fue lo que me encontré aquí obviamente que es lógico que haya una reestructuración para para mejorar para avanzar pero pareciera que el organigrama que se creó aquí fue para la burocracia para no permitir la fluidez en atención al pueblo a la gente común y corriente que viene acá a aclamar justicia a buscar que se preserven sus derechos y nosotros mira un llamado y una un mensaje que le quiero dar a todos los poderes públicos a diferencia de lo que fue el pasado este ministerio público no es un estado no va a ser un estado dentro del estado eso se acabó el ministerio público tiene que ser y debe ser una casa abierta al pueblo a la gente a la cooperación interinstitucional porque si tú te vas a la constitución la única institución que tiene rango supraconstitucional es la asamblea nacional constituyente según lo que está establecido no lo estoy diciendo yo como constituyente del 99 léanse los dispositivos de la asamblea nacional constituyente por supuesto en el marco de lo que allí establece en sus competencias pero se pretendió aquí prefigurar que el ministerio público prácticamente era un supropoder que estaba por encima hasta de la asamblea nacional constituyente eso es síntoma de soberbia síntoma de egoísmo de mezquindad y eso no puede ser y no va a ser así vamos a relanzar la oficina de atención a la víctima pero la vamos a relanzar con toda la fuerza en todo el país para que el pueblo llano ofendido maltratado por numerosos hechos de violencia sean del estado o de particulares tengan donde acudir y trabajar de manera conjunta que es muy importante cosa que no ocurría en el pasado más allá de declaraciones verbales lo que importa son los hechos lo que importa son los hechos porque usted puede declarar verbalmente no que vamos a trabajar con la defensa del pueblo de manera conjunta pero en la realidad nunca fue así nosotros estamos aquí diciendo que vamos a trabajar de manera conjunta y con toda la cooperación con el defensor del pueblo Alfredo Ruiz con el poder judicial en sus máximas instancias con la contraloría con el ejecutivo en sus diversas instancias sean nacionales regionales o locales no de manera discursiva de manera práctica pero lo más importante con los sectores de la sociedad vamos a abrirnos a toda la sociedad lo más importante abrirse por los propios empleados aquí no va a existir un fiscal general de la república que sea solamente visto en fotos o en este auditorio o por televisión mi deber está en escuchar a los trabajadores a las trabajadoras que tienen que ser reivindicados que tienen que ser atendidos en los términos que manda la ley y yo quería en este preámbulo pues en esta primera rueda de prensa repito acompañado con mis colegas del Poder Ciudadano transmitir finalmente para luego dar paso a las preguntas y respuestas que nosotros es una cuestión de principio esta es una institución que tiene que estar llamada a promover fundamentalmente aparte del equilibrio la justicia la equidad la legalidad etcétera todo lo que la constitución y la ley establece es la paz ciudadana restablecer la paz ciudadana un grano de arena no seré es imposible que yo diga que por la entrada de nuestra calle de nuestro equipo cesará de un 100% la violencia por favor claro que no pero obviamente que vamos a jugar un papel estelar fundamental en la búsqueda de la paz del país y vamos a colaborar con el jefe de estado presidente Nicolás Maduro con los demás jefes de poderes públicos nacionales que como ustedes saben en Venezuela son cinco con la sociedad democrática venezolana sin excepción de puertas abiertas a todos los factores políticos ideológicos con todas las escalas de los diversos poderes en sus instancias nacionales regionales y municipales para emprender esa campaña por la paz de este país haciendo justicia de forma pedagógica didáctica yo pongo al servicio estos 41 años de experiencia y de lucha de manera cívica de manera intelectual en pro de la paz de este país con todos los errores que alguien pudiera asignarle a uno yo creo que lo que ha sido siempre nuestra fortaleza es esa es la búsqueda de los acuerdos yo me sumo a eso la búsqueda de los acuerdos hemos estudiado en el terreno eso usted dialoga primero de manera civilizada ¿para qué? para negociar no hay que tenerle miedo a eso ¿para negociar qué? acuerdos y resultados que finalmente sean respetados por todas las partes yo saludo por ejemplo que el día de hoy arrancaron las preinscripciones para las los que vayan a ser candidatos o candidatas a las gobernaciones los saludo como ciudadano y como fiscal general de la república no era eso lo que se estaba solicitando pues importantísimo desde la los más voceros más radicales que actuaban en contra del estado venezolano la democracia venezolana ¿qué decían? hasta hace poco que aquí no iba a haber elecciones de gobernadores ni de gobernadores que no iba a haber bueno ya hoy arrancaron las preinscripciones que se inscriban los que quieran competir cívicamente eso es importante o es que creen que que mejor eso o asediar a millones de personas dentro de sus casas y matarlas en las barricadas yo aspiro presentarle mi informe porque me toca de gestión como exdefensor del pueblo a la asamblea nacional constituyente que allí vamos a dar un parte importante de todo esto que estoy diciendo acá el informe en defensa de la paz y por la verdad que triste saber que la gran mayoría de los que han fallecido en las protestas de abril mayo junio julio agosto ni siquiera estaban cerca de las manifestaciones que doloroso saber eso que doloroso saber que al menos 20 de los fallecidos murieron intentando cruzar barricadas porque querían ir a un hospital a un centro de salud a un centro de trabajo a una escuela a visitar de manera urgente a alguien y fueron asesinados o colisionaron sus motos sus vehículos es muy triste saber eso porque solamente se quiere hablar y yo lo he hablado más que nadie cuando actúa un policía o un militar en contra un ciudadano violándose el derecho a la vida usted ha visto y yo creo que aquí hay testigos suficientes más allá de que pueda no estar de acuerdo con lo que yo hable la voz nuestra ha salido al paso para que haya justicia y no que le impune ese crimen ah pero los 20 que murieron las barricadas no son seres humanos me he encontrado con la sorpresa que no haya apertura de investigaciones sobre eso y apenas hay dos casos con detenidos que vengan a refutarme que no es así tengo las pruebas como puede ser eso posible de los crímenes de odio de 6 solamente en 2 casos hay detenidos de los casi 30 heridos ninguno porque se dice no es que esa gente estaba molesta ah usted está molesto y puede matar a alguien porque le da la gana o porque no le gustó o porque la confundió con alguien no hay en esos casos precalificación de ningún tipo y así sucesivamente yo creo que llegó la hora pues entonces en sumarnos a esta cruzada nacional por la paz de este país por el encuentro por la reconciliación quienes no estén de acuerdo y quieran guerra y hagan apología por ejemplo a estos sinceramente lo voy a decir así se disfrazan ¿no? así como los niñitos se disfrazan de de Pokémon o de superhéroes de Capitán América oye yo lo entiendo niños de 4 de 5 años hemos visto gente que se disfraza de Rambo y se ponen unas capuchas con unas ametralladoras y amenazan con matar a otros porque no piensen igual a ellos y aquí hay gente que está tan disociada que hace apología de eso y les parece espectacular que eso pase pues no eso no es nada espectacular eso es apología al delito eso es delito eso es intigación a delinquir eso es intigación al odio al crimen y obviamente eso tiene que ver con los derechos humanos tiene que ver con la justicia alguien me comentaba entrando acá me decía mira Tare tú en estos días dijiste que tú no tenías vocación de ser fiscal porque toda la vida todavía has sido defensor de los derechos humanos bueno porque es que yo nunca he estado detrás de ningún cargo yo no estaba aspirando a ser fiscal general de la república ustedes lo saben yo estaba en el ejercicio de mi cargo como defensor del pueblo y las veces que se me consultó al respecto dije lo que efectivamente dije pero hay algo que está por encima de lo que yo pueda suponer o creer que son los intereses de la historia de mi patria que es como puedo colaborar desde este ministerio público por restablecer la justicia la paz los derechos humanos infligidos de todos yo estoy seguro que voy a jugar ese rol modestamente con un grano de arena con todos los demás poderes públicos del país para que de una vez se sepa no tengo ningún problema en entender e interpretar las veces en que me ha tocado jugar un papel en la sociedad venezolana en el estado venezolano así como en un momento pude ser congresista y renuncié para ser constituyente muy bien y luego asumimos la asamblea nacional ese paso por el poder legislativo en sus tres fases y luego pudimos entender durante ocho años lo que era el fragor del poder ejecutivo como gobernador del estado de Anzuategui y luego entrar a formar parte de un alto cargo en el estado venezolano como es defensor del pueblo podemos y asumiremos al 100% de las competencias que establece la ley orgánica del ministerio público el rol que me tocará cumplir con la probidad que me caracteriza con el apoyo de todos ustedes porque yo me estoy rodeando de un equipo de gente anegada que tiene historia pues en estas luchas que no es improvisada como siempre nos gusta trabajar en equipo en equipo delegando me acompaño de la vicefiscal Catherine Carrington que asumirá conmigo pues esta importantísima labor de redimensionar este ministerio público de ir hacia una reestructuración en positivo que ya se demostró no era como algunos querían pareciera que algunos querían eso que aquí hubiese una especie de llegada porque hasta nos llegaron a comentar unos muchachos aquí porteros con los que hablé sábado y domingo nosotros hemos estado aquí sábado y domingo hasta altas horas de la madrugada ustedes pueden creer que unos muchachos de transporte porteros oye es que nos llegaron a decir que ustedes iban a llegar aquí a sacarnos a las patadas con violencia que incluso iban a venir con fusiles automáticos yo no chico más bien eso fue lo que dijeron cuando nosotros íbamos a entrar y lo que vimos fue en los videos unos cinco hombres armados corriendo luego que nos juramentamos por los pasadizos dando sinceramente un espectáculo que nos vale la pena comentar nuevamente así que estas son mis primeras palabras ante una primera comparecencia como fiscal general de la república acompañados como ustedes pueden observar del defensor del pueblo Alfredo Ruiz del contralor Manuel Galindo de parte del equipo que nos está acompañando en esta nueva etapa con esas claves que quiero ratificar la búsqueda de la paz ciudadana la búsqueda de la justicia con equilibrio la protección de la legalidad del estado venezolano de la institucionalidad democrática la defensa de nuestra soberanía porque también es un papel del ministerio público este ministerio público no prestará su vocería para promover invasiones o ocupaciones militares o intervenciones extranjeras en este país porque eso viola el artículo 1 de la actual constitución que habla de la independencia de la soberanía de la autodeterminación de los pueblos y obviamente pues de ser la casa de todos ustedes para no solo escuchar las denuncias sino también en educar en materia de paz de derechos humanos y de legalidad dicho esto pues y quise ser lo más amplio posible en esta en estas palabras quedamos en que íbamos a escuchar dos preguntas de medios nacionales dos preguntas de medios internacionales yo pediría si en lo que he conversado acá lo que he planteado acá en este preámbulo ha sido digamos pudo haber sido parte de lo que algunos de ustedes iban a preguntarme o viemos entonces que vuelva a repetir lo mismo y hagamos otra pregunta otra interrogante primera pregunta a cargo de gracia casela de venezolana de televisión muy buenas tardes defensor fiscal fiscal y control de la república mi primera pregunta es ya usted ha hablado el presidente nicolás maduro ha llamado ese ordenamiento jurídico a esta reestructuración del ministerio público nos gustaría conocer cuáles serán esas acciones inmediatas digamos para los familiares de esas más de 100 víctimas mortales desde el pasado 31 de marzo nos gustaría conocer cuál es el mensaje de esos familiares de estos llamados de intolerancia ya usted lo decía que además han sido promovidos por la exfiscal de la república mi segunda pregunta también dirigida a usted nos gustaría conocer su opinión en relación a los actos terroristas denunciados el día de ayer por el presidente nicolás maduro originados justamente en el estado carabobo en el frente paramacay esta situación irregular que se presentó el día de ayer cómo va a actuar el ministerio público y también una pregunta para el controlor general de la república me gustaría conocer en qué condición se encuentran ahora las auditorías de control fiscal llevadas a cabo justamente por la Contraloría en las distintas sedes de las fiscalías en todo el país muchas gracias bueno este nosotros cuando expusimos la el prólogo a esta rueda de prensa creo que fue clara nuestra condena a esta acción totalmente homicida que puso en peligro a a quienes se encontraban en ese cuartel verdad hubo saldos lamentables que yo creo solamente una mente aberrada podrá estar contenta con lo que allí ocurrió y en este sentido allí hay una pluralidad de delitos que van desde traición a la patria delitos contra las personas se vinculan muchos delitos de carácter militar obviamente con delitos penales de entrada puedo decir que el ministerio público cooperará como ya lo estamos haciendo con las investigaciones a que haya lugar sobre ese suceso que no solamente condenamos y rechazamos y aspiramos tengan sanción ejemplar porque atentan contra la paz de la república buscando derramamiento de sangre con estupor he visto que algunos muy pocos pero vamos a decirlo así voceros hubo un vocero del senado estadounidense prácticamente que excusó la acción y algunos incluso factores políticos que adversan el estado dicen ah viste yo te lo dije como que eso yo te lo dije eso podía pasar como es eso si estamos al borde y a la entrada y en el preámbulo de unas elecciones regionales de gobernadores entre hoy y mañana y tengo entendido lunes, martes y miércoles se inscriben candidatos a gobernadores y a gobernadoras o promueve la paz ciudadana con el debate electoral condenando esa acción porque he observado que hay sectores que adversan al estado venezolano que no han condenado esa acción que pudiera yo interpretar que si no la condena y no la rechaza porque hay un intento simplemente de una masacre la acción como tal fue planificada para que hubiese una masacre allí donde está la condena por parte de los factores que adversan al estado de esa acción yo exhorto a que en este caso la mesa de la unidad democrática que es la que agrupa a los factores que adversan al estado presente una condena y un rechazo a una acción que pudo haber culminado con una masacre y que no hayan dobles discursos sobre esta materia o vas a unas elecciones de gobernadores y gobernadores o te inscriben entonces un golpe de estado pero no puedes estar a las dos al mismo tiempo nosotros como se lo dije vamos a promover la justicia con equidad obviamente la responsabilidad de quienes actúen al margen de la ley que sean sancionados porque eso tiene que ver también con la paz y los derechos humanos y tu pregunta me permite incluso dar fe de otro hallazgo aquí se habla mucho de retardo procesal mucho verdad y eso atenta contra los derechos humanos del juicio al juicio justo al debido proceso les voy a dar un dato con cifra una gran parte de responsabilidad una gran cuota de responsabilidad del retardo procesal en este país se debe a la inacción del ministerio público y saben por qué porque no asisten los fiscales a las audiencias está el juez está el ciudadano o ciudadana que es llevado ante el tribunal competente pero no asiste el fiscal entonces se cae la audiencia esa cifra ustedes no la conocen no la saben pues se tiene que conocer y se tiene que saber y se tiene que divulgar o sea usted habla se habla de combate al retardo procesal que es un grave sinceramente pero hay una grave falla del sistema de justicia venezolano pero una gran responsabilidad de ello recae en el ministerio público imagínense los desafíos que tenemos nosotros por lo tanto su pregunta tiene esa respuesta nosotros vamos a tratar y vamos a hacer el esfuerzo de romper esa inacción manifiesta esa contribución al retardo procesal para que todas las víctimas sin distingo de ningún tipo sean atendidas y sean llevadas obviamente a que haya justicia la segunda pregunta segunda pregunta a cargo de John Holman de Aljareza Al Jazeera Al Jazeera Al Jazeera Al Jazeera Inglés Menwain Nibnen Este bueno la pregunta fiscal que va a hacer con respecto a los tribunales militares que han estado sancionando a civiles esos van a cesar o van a seguir bajo usted y con el tema de corrupción según la ex fiscal hay 36.100 casos de corrupción por investigar incluyendo la funcionalidad que usted mencionó Socorro Hernández con el contacto de Odebrecht ¿Paner seguir con esas investigaciones o ya? Fíjese nosotros vamos a actuar en base a los principios que mencioné y por eso quise ser en eso amplio en mi intervención inicial que tienen que ver con justicia para todos con equidad con equilibrio con mucha responsabilidad con mucha seriedad todos los casos que estén en curso algunas cifras de manera sorprendente aparecieron en los últimos días las últimas semanas nos hubiese gustado a todos los venezolanos conocer ese ese tipo de de situaciones hace 10 años ¿verdad? en el 2007 2008 2009 2010 no en los últimos días de una gestión que que culminó en Motoneta yo diría más bien que asumiremos con toda la responsabilidad todo y cada uno de los expedientes que aquí cursan para darle la debida respuesta rompiendo como dije la alcabala del retardo procesal nos va a tocar un largo proceso para llegar hasta allá aquí nos hemos encontrado en apenas 48 horas con amargas sorpresas muy desagradables por ejemplo corresponsal de Al Jazeera usted pregunta sobre una serie de litros de corrupción lo primero que también vamos a investigar acá y me está acompañando para eso el Contralor es en buscar hacer visible de la presunción a los hechos fácticos y reales la la presunta red de extorsión y de chantaje que aquí se creó usted me habla de casos de corrupción que se están llevando pero no me habló de esto porque eso es una triple corrupción si un fiscal o un director de este ministerio público participó en por ejemplo tasar en dólares la no imputación de un presunto delincuente o de un inocente que es más grave tasó en dólares o en bolívares o la entrega de un bien material la no acusación a una persona hombre venezolano o el intercambio de no hacerlo por algún bien material se presume que eso pudo haber ocurrido en este ministerio público eso también lo vamos a investigar porque eso atenta contra la justicia eso corroe el estado de derecho como puede ser posible que aquí se hable incluso a nivel de opinión pública usted ve en la calle gente que que nos ha dicho eso no es que que el ministerio público para que no disputen o para que incluso siendo tú inocente no te califiquen de un hecho que no cometiste tienes que bajarte de la mula con tanto o cuanto ¿qué es eso? yo me imagino que debe haber cómplices en cuerpos policiales vamos a ver hasta donde llega eso pero no puede ser esa la imagen del ministerio público eso es corrupción y eso es delito eso atenta contra la justicia obviamente ahora todo eso tendrá que ser evaluado y vamos a darle la debida respuesta creo que esas son las dos preguntas ¿no? ¿hubo alguna otra? ¿para qué investigar a socorro Hernández? bueno dijimos que vamos a investigar todos los casos ¿sabes? ¿y el primer parte de los tribunales militares? correcto fíjate la posición del defensor del pueblo en esta materia es clara y de hecho digo del defensor del pueblo en el informe que nosotros presentamos y que ustedes pudieron ver está en la página web de la defensoría ¿cuál es? y lo ratifico acá cuando exista conflicto de competencia en base a la cualidad de un delito donde lo puedan conocer a la vez un tribunal militar o la jurisdicción penal ordinaria creo que estoy siendo lo suficientemente claro debe prevalecer la jurisdicción penal ordinaria repito entablado un conflicto de competencia donde la cualidad de un mismo delito o la propia cualidad del delito puedan conocer puedan conocer por este lado el tribunal militar por este lado la jurisdicción penal ordinaria como defensor tuve la posición de que en casos como esos debe conocer la jurisdicción penal ordinaria como fiscal obviamente mantengo esa posición ahora cuando es estrictamente militar el delito que no tenga competencia la jurisdicción penal ordinaria obviamente lo tendrá que conocer la jurisdicción militar yo creo que eso está claro mi posición pues la recuerdo ahora pregunta a cargo de Beatriz Adrián de la cadena Caracol ¿cómo está defensor? ¿cómo está bueno fiscal defensor de Alfredo sí yo quiero irme como al origen de su designación en este caso el artículo 279 de la constitución habla del procedimiento de cómo se debe designar o remover al fiscal general o a cualquier miembro del poder moral en este caso usted fue designado por una asamblea constituyente que no está en la constitución del país la asamblea nacional constituyente no está en la constitución del país que tenga la atribución de designar al fiscal la constitución del país la de 1999 que sigue vigente dice que al fiscal lo remueve la asamblea nacional es decir los diputados con las dos terceras partes entonces si eso es así usted se siente que está usurpando el cargo o que le responde usted a quienes a los más de 40 países que han hablado sobre la ilegalidad de esta designación mira yo creo que ahí hay una ignorancia supina hay dos tipos de ignorancia la ignorancia propia de alguien que no ha estudiado y la ignorancia supina que es aquella donde tú pudiendo estudiar pudiendo leer me refiero no a ti Beatriz que eres buena amiga mía sino a los que han hablado eso tú estás haciendo es vocera de una opinión de muchas personas que ignoran de manera supina lo que implica la cualidad jurídica y el alcance de la asamblea nacional constituyente y te voy a hablar desde el testimonio y muy buena tu pregunta yo fui presidente de la comisión de derechos humanos de la asamblea constituyente del año 99 y esa asamblea nacional constituyente cohabitó cohabitó en aquel momento con la llamada con el llamado congreso y es histórico y todos podemos recordar cómo la asamblea nacional constituyente del 99 designó por lo tanto los que han dicho eso yo los invito a leer y a estudiar no solamente a repetir lo que puede leer alguien improvisadamente desde una red social para luego quedar en bochorno por no haber estudiado en el año 99 fue designado por la asamblea nacional constituyente no por el congreso de la república javier elichiguerra como fiscal general de la república por lo tanto hay un antecedente si fue buena la designación de javier elichiguerra por parte de la asamblea nacional constituyente como fiscal general de la república lo es igual para tarehu y la sap en esta época no hay ningún tipo de diferencia en segundo lugar fue designado por esa asamblea nacional constituyente no por el congreso del 99 clodosbaldo russián como contralor general de la república y fue designada como defensora del pueblo ¿verdad? Dilia Parra en su momento es decir yo invito de verdad a la gente que que no le guste mucho estudiar pero vive ciega metida en un teléfono en una computadora leyendo la serie de de mundo a veces virtual en que se convierte en una red social que más bien lean lean la historia comenten divulguen antes de poder decir las cosas o cero o cero de cosas que efectivamente tienen ya y es así ¿no? jurisprudencia referencia histórica jurídica así como ocurrió eso que te menciono ocurrió ahora pero lo de ahora fue más grave Beatriz fue la conclusión y por eso me tardé un tiempo bien importante en explicar lo que ocurrió con la ciudadana exfiscal lo que puedo no decir a alguien que no conozca la realidad venezolana es un tema que puede ser debatido pero yo expliqué largamente lo que fue el antejuicio de mérito no voy a volver a repetirlo porque creo que está suficientemente aclarado y luego lo seguiremos aclarando pues si hace falta la ciudadana exfiscal primero fue suspendida por el TCJ nada más y nada menos por haber cometido faltas graves violatorias a la ética y la moral pública en función de haber atropellado la ley orgánica del poder ciudadano y la ley orgánica del ministerio público y en razón de ello la removió ¿quién? bueno la asamblea nacional constituyente como ocurrió en el año 99 sin que hubiese el escándalo que algunos según tu persona quieren decir ahora por lo tanto hay una referencia jurídica legal institucional al respecto y en ese sentido nosotros como te dije y hay cuestiones de hecho mira que hay que verlas ¿no? ¿cómo nosotros recibimos esta fiscalía general de la república en sana paz conmigo se han comunicado desde los más humildes trabajadores hasta por la vía también de la ciudadana vicefiscal directores fiscales superiores de manera cívica y como debe ser como es el ejemplo que uno ha querido darle a Venezuela de manera tranquila por lo tanto eso va a seguir ocurriendo así doy por terminada la respuesta para pasar a la tercera y nos puede disculpa nos puede responder sobre si va a continuar investigando el tema de las denuncias hechas por la farmática pero es que tú hiciste una sola pregunta eso no vale en el derecho a la libre expresión de los demás periodistas pero yo te la yo te la respondo fíjate como hace Beatriz siempre hace eso era una pregunta hiciste ahora dos yo dije en función de lo que preguntó tu colega al principio todos los casos yo creo que el de la Al Jazeera todos los casos que estén en marcha sobre investigaciones de diversos hechos punibles presuntamente cometidos denunciados le vamos a dar el curso ahora Parmati se tiene que poner de acuerdo con con los factores de la oposición porque Parmati dice que fueron más de 7 millones y pico de votos imagínate tú pero tendrá que pelear con Reuters que dijo que eran 3 millones o con otros factores opositores que dijeron que eran creo que 100 o 1000 votos la tercera pregunta la cuarta perdón última pregunta a cargo de Tajimar Ayala del Pitazo hola buenas tardes en primer lugar me gustaría saber si en esta revisión que hizo durante el fin de semana del Ministerio Público y su funcionamiento en general ha tenido la oportunidad de ver los expedientes de los jóvenes Neomar Lander Armando Cañizales Miguel Castillo y los demás que venían en curso en primera instancia y cuál sería el estatus en el que están y en segunda la segunda pregunta me gustaría saber cuánto tiempo aspira estar en este cargo provisional que le otorgaron el sábado si va a haber un nombramiento adicional y en tal caso si usted pues se postularía o lo postularían para eso muchas gracias mira este todos los casos de las protestas donde te expliqué de manera muy sucinta lamentablemente una gran mayoría ni siquiera estuvieron cerca o tuvieron que ver con manifestaciones otros otros lamentablemente fueron cometidos por agentes del estado venezolano otros por civiles armados encapuchados yo explicaba que pareciera que a veces un arma convencional una pistola terminaba siendo algo así como una pistola de agua al lado de estas armas llamadas caseras pero con un poder tal de destrucción física insólita que son prácticamente bazucas que lo que te lanzan dicen algunos al principio dicen no es un tumbarrancho un traqui traqui no no incluso la manipulación de esos morteros por la manipulación de esos morteros se han dado casos de fallecidos en algunos lugares del país por lo tanto todos los casos sin excepción porque nosotros no vamos a tener en este sentido víctimas de primera de segunda o de tercera todos son venezolanos a los cuales aprovecho darle a los familiares mis sentidas condolencias nuevamente merecen ser repito reivindicados como víctimas necesitan todos ser reivindicados en la sanción a los responsables sin discriminación no solamente los tres que tú me mencionas los cuales obviamente para nosotros tienen la prioridad como la tienen los víctimas de crímenes de odio los que murieron en las barricadas a tiros o por miligelitos o por colocación de objetos contundentes o aceite o guayas o los que murieron a manos de encapuchados o los que murieron lamentablemente en medio de toda esta situación fatal que nos ha conmovido a todos sin excepción los tres que tú mencionas más todos vamos a conocer directamente del estatus en que están para darle celeridad procesal y se va a dar a conocer públicamente sin ningún tipo de discriminación repito pero es que en tu pregunta veo selectividad no 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 simplemente bueno pero yo te estoy respondiendo de la manera más amigable porque aproximadamente fíjate yo no voy a colocar aquí hubo para mí un error premeditado que hace el ministerio público cuando da su parte sobre los fallecidos en estos meses de abril mayo, junio, julio, agosto yo creo que fue el profesor por ejemplo colocaron situaciones lamentables donde nada tuvo que ver con las protestas porque si tú estás haciendo un informe sobre manifestaciones es sobre manifestaciones no puedes meter allí por ejemplo un fallecido en ataque a un banco ¿tú crees que eso tenga ética? para abultar las cifras así como te digo que no puedes colocar en el marco de un informe del ministerio público que habla de manifestaciones caídos en el marco de las manifestaciones tú no puedes colocar por ejemplo el asalto a una panadería ojo son delitos que tienen que ser investigados pero eso amerita otro informe para eso tienes otro informe ¿verdad? pero no lo puedes colocar en el marco de una manifestación que por ejemplo 12 personas fallecieron asaltando una panadería ahí no había una manifestación pública ¿entraste y fue a robar a un señor que teniendo una panadería que trabajaba para la comunidad o es que vamos a hacer apología ahora al robo de la panadería? por la el lenguaje corporal de algunos aquí veo que sí que he observado mucho eso un lenguaje corporal proclive hacer apología al asalto del cuartel a los robos para tratar de de esa manera yo diría como que duele mucho la búsqueda de la paz aquí pareciera que hay que es alentar la necrofilia que la violencia sea el signo de este país el caos el caos lo han dicho algunos voceros el caos y la ingobernabilidad como es posible que un vocero diga que Venezuela necesita el caos e ingobernabilidad para propiciar que una intervención extranjera eso es algo infame entonces yo creo que muchas veces aquí hay que ser muy responsable en este sentido nosotros hemos en el caso cuando elaboramos el informe de la en defensa de la paz y por la verdad que está disponible en la página web de la defensoría que tengo entendido Alfredo se reactualiza diariamente estaba contabilizado un poco más y es triste esta cifra es muy dura un poco más de 90 fallecidos en el marco de las manifestaciones donde una gran mayoría ni siquiera estaban las manifestaciones ni siquiera estaban manifestando no eran manifestantes pero estaban cerca estaban en los alrededores intentaron cruzar una barricada venían caminando y le dispararon desde un edificio o los confundieron con o sea como si alguien tuviera ese ese poder y esa autoridad de matar no porque lo confundí con alguien entonces lo mato lo quemo vivo o porque estaba manifestando y vi una moto allí y parece que había una guardia un guardia bueno vamos a quemarlo vivo y vamos a matarlo no yo creo que en ese sentido vamos a ser lo suficientemente objetivos para que todos los casos ¿cuál es tu nombre? Dayimar Dayimar todos los casos sin excepción no solo los tres que tú has mencionado sino todos los más de 90 casos tengan sanción tengan justicia y haya que dar al respecto bueno muchas gracias ¿de cuánto tiempo aspira estar en el cargo y si se va a hacer una elección a través de la ANC? si tú superas así como yo no busqué este cargo de ser fiscal general sino lo asumí en función de un deber ante el país ante la nación venezolana y en un compromiso en función de la justicia y la paz yo estaré aquí el tiempo que sea conveniente en función de lo que establezca la autoridad que me designó que la asamblea nacional constituyente en verdad no tengo esa esa cuenta de decir qué tiempo será el tiempo que sea acordado en función de quienes me han designado y así sea el tiempo que fuese prometo que lo haré con toda la honestidad con todo el afecto con todo el cariño con toda la voluntad de trabajar en pro de mi país muchas gracias gracias